Buenos días y bienvenidos a esta primera masterclass del módulo de introducción a la responsabilidad social corporativa. En esta primera masterclass quiero hacer un análisis del concepto y los antecedentes de la responsabilidad social corporativa. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa creo que esta imagen que tenemos aquí nos trae mucho a esa imagen que las empresas, que las instituciones, que los gobiernos han asociado a la responsabilidad social corporativa. La imagen de una niña feliz, de una niña que sonríe es el objetivo que queremos defender o que decimos querer defender. Creo que hay que ser absolutamente crítico y absolutamente sincero a la hora de realmente poder lograr hacer de la responsabilidad social corporativa una herramienta que forme parte del día a día de la empresa. Para lo cual es importante discernir qué es responsabilidad social corporativa de lo que no es responsabilidad social corporativa, de lo que exclusivamente es un alabado de cara. Y dentro del lavado de cara voy a ir un poquito atrás. ¿Por qué de pronto en la sociedad occidental decidimos que hay límites en la forma en la que hacemos las cosas? Retrotraigámonos un par de cientos de años a la revolución industrial en la cual escenas como las que estamos viendo actualmente, como esos niños trabajando en una mina de carbón o trabajando en cualquier otro tipo de actividad que ahora nos resultarían absolutamente aberrantes, nos resultaría insultante poder ver algo así. Y pensamos, bueno, en aquella época hubo quien empezó a pensarlo, estamos empezando a producir mucho más, nuestras industrias, nuestras empresas están empezando a alcanzar límites mucho más grandes, y entonces probablemente empezamos a pasar líneas rojas que antes estaban muy definidas y que empiezan a dejar de estarlo. Realmente el siglo XIX, en lugares como Inglaterra, como Europa en general, como Estados Unidos, eran lugares en los que, por ejemplo, el trabajo infantil, entonces no se llamaba explotación infantil, era el trabajo de los niños. En jornadas, por supuesto, de 12-14 horas, era algo normal, era algo habitual, evidentemente sin ningún tipo de protección o de prevención de riesgos laborales. Y eso era algo normal. Aunque nos parezca normal, ya hubo en aquella época quien empezó un poco a levantar la voz y a decir, espera un momento, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se pueden permitir, es decir, realmente el límite al crecimiento no puede ser el propio enriquecimiento, sino que tiene que haber unos códigos éticos, unos códigos morales, unos límites éticos y morales que digan hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos llegar. Entonces, esas imágenes de los niños que trabajaban en el campo, que realmente eran una obra de obra muy socorrida y muy barata, en un momento dado se pensó que eso debía ser superado. Y de hecho, en Occidente, gracias a toda esa corriente que está en el origen de lo que ahora llamamos responsabilidad social, en aquella época no se llamaba así, va superándose. Hay un primer límite, que es ese límite humano, ese límite de explotación. Hemos visto las imágenes de los niños, pero podríamos ver de mujeres embarazadas o de cualquier tipo, de jornadas de siete días sin descanso, obviamente no había vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con insalubridad, evidentemente, la edad a la que la gente se moría era mucho más baja. Es normal, con esas condiciones de trabajo, lo raro es que no fuera así. Pero hay otro límite con el cual también se encontraron en el siglo XIX, que no era solamente el límite ético de explotación de las personas, sino era un límite físico, era un límite ambiental. Cuando nos vamos a los grabados del siglo XIX, que rememoran un poco lo que era Londres, o lo que era cualquier ciudad industrial en esa época, la imagen siempre tiene los mismos componentes, y es la forma de exponer ese crecimiento, esa riqueza industrial, eran chimeneas lanzando humo, chimeneas quemando carbón, como un símbolo de fuerza, como un símbolo realmente de una industria pujante. Una industria pujante es la industria que quemaba mucho carbón y echaba mucho humo, y por lo tanto producía mucho, y por lo tanto era muy enriquecedora. Pero ese otro límite también se empezó a alcanzar, y también llegó el momento en que en las ciudades no se podía respirar, en que en las ciudades había serios problemas para lograr vivir, donde realmente, pues claro, si el medio de transporte por excelencia era el tren, imaginémonos uno de estos trenes, uno entrando y uno saliendo en cualquier estación del mundo, y los pasajeros esperando en el andén. Obviamente eso no es vapor de agua, es hollín. Eso suponía también una serie de problemas ambientales, que de hecho llegó a provocar en los años 50 lo que llamaron la gran niebla de Londres, en el cual miles de personas murieron por las calefacciones que contaminaban el ambiente, por las fábricas, por los coches. Todo esto produce, de alguna manera, he puesto simplemente dos ejemplos, una serie de hitos en ese desarrollo que empiezan a mostrar a cada vez más personas, a cada vez más entidades, más organismos, los límites lógicos del desarrollo económico. El desarrollo económico no puede serlo ad infinitum, el desarrollo económico no puede hacerse a costa de las personas, a costa de cualquier persona, tiene que haber unos límites, y esos límites son los que se marcan, entre otras cosas, con la responsabilidad social. Se apela de alguna manera a las empresas, a las industrias y a los gobiernos, a que tengan una serie de códigos éticos, de códigos morales, de límites, de tal manera que salvaguarden la vida de las personas. ¿Eso lo hemos conseguido o eso no lo hemos conseguido? Mucha gente diría que sí, que sí lo hemos conseguido, que realmente ahora las condiciones laborales son mucho mejores, realmente ahora no se explota a los niños, ahora nuestras fábricas ya no emiten esas columnas de humo. ¿O sí? El mundo es muy grande, el mundo no ha crecido, sigue siendo igual de pequeño o igual de grande que hace 200 años, pero nosotros tenemos la capacidad de llegar a todas partes en tiempo real, de viajar, de movernos y a veces de exportar nuestros malos usos. Simplemente os voy a mostraros unas imágenes. Esto es Pekín, hace un año. Se parece mucho a esas grandes nieblas de hace 70-80 años en ciudades europeas. Allí las fábricas, los coches, siguen contaminando y haciendo irrespirable el ambiente. Tenemos que los lunes por la mañana no se ven los edificios más allá de 80 metros, de 100 metros. ¿Por qué? Porque la contaminación es algo que realmente hace la atmósfera irrespirable. Realmente hemos tocado una serie de límites y ahora mismo, probablemente, hay que empezar a replantearse que a lo mejor eso que creíamos superado no está tan superado. Y voy a ser aún más incisivo. Vamos a un tema tan concreto y tan hiriente como lo que hemos visto al principio. Voy a terminar con la misma imagen con la que he empezado, la imagen de los niños trabajando en las fábricas. Algo que en el siglo XIX incluso a las mentes con un poquito de sensibilidad les chirriaba. Hoy en día parecería que hemos superado esos problemas, que nuestra forma ética de hacer las cosas, que nuestra forma de analizar la forma lógica de explotación económica ha establecido ciertas barreras, ciertas líneas rojas, ciertos límites. Pues no, señores. La realidad, por desgracia, dista mucho de ser esa. Actualmente existen en el mundo, en todos los continentes, niños que siguen siendo explotados en actividades tan naturales para la infancia, irónicamente, claro, como puede ser las canteras, como puede ser la recolección de combustible o de caña de azúcar, como puede ser la construcción para hacer ladrillos. Hay quien dice que los dedos de los niños son mucho más hábiles para hacer ciertas labores. Eso lo hemos oído, y lo hemos oído en tiempo actual. Y ahora yo realmente me planteo la pregunta, y termino con una foto parecida y muy diferente a aquella con la que he empezado esta masterclass. Teníamos una niña sonriente, y terminamos con otra niña, más o menos de la misma edad, pero que no tiene nada por lo que sonreír. Y hagámonos esta pregunta, ¿qué es realmente hoy la responsabilidad social corporativa? Reflexionemos sobre ello, y respondamos a la siguiente pregunta, ¿qué puede ser hoy la responsabilidad social corporativa? porque probablemente muchos de nosotros seamos los que tienen la respuesta en su mano. Muchas gracias y hasta la próxima.